Bien chicos, hemos avanzado creo que, si no me equivoco, todas las bases ya A ver, veamos, así que, si, yo diría que si, porque esto de aquí tiene que ver más con otras cosas Pero vamos a hacer un par de clases más, para que ustedes vean algunas cosillas que no hemos visto todavía Que tienen que ver más con Unity que con programación en C Sharp Y para ello, pues vamos a, primero hablar sobre, probablemente sería vectores Y para esto, pues, vamos a utilizar un tipo de dato que no hemos visto hasta ahora Que son los vectores Para esto vamos a usar a Paint para explicarles Y esto probablemente les suene muy matemático, pero es necesario Porque, al menos en los videojuegos, es muy necesario utilizar y saber sobre vectores ¿A qué me refiero ahora? Pues, si ustedes recuerdan, existe el eje X y el eje Y Aquí, aquí salió horrible Y, aquí están los valores positivos O sea, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito positivo Y aquí, pues, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y así hasta el infinito negativo Eso es, en el eje X, pero de la misma manera pasa aquí Y aquí vamos a utilizar este menos 1 para ambos, ¿ok? Así que aquí hay, menos 2, menos 3, menos 4, puntos suspensivos, menos infinito Y aquí, por ejemplo, si queremos pensar un poco Pues, la gravedad normalmente es menos 9.81 Y normalmente está en lo vertical Por ende, la gravedad caía, o nos haría caer hacia abajo Y ahí está, ¿ok? Pero, por ejemplo, en otros lados tenemos menos gravedad Por ende, pues, podemos flotar un poco cuando saltamos Eso lo veremos luego Ahora, aquí ponemos 1, 2, 3, 4, y vamos a poner aquí hasta el infinito positivo Si nosotros queremos ubicarnos en un plano Puesto que esto es un plano, son dos dimensiones Nosotros tenemos una coordenada Bueno, las coordenadas se ubicarían de la siguiente manera Por ejemplo, si yo me ubico en 2 con 1 Yo estaría en este punto En este punto Y esto se expresaría como 2 de coma 1 ¿Por qué? Esto tiene que ver con que Primero va x y luego va y ¿Ok? Entonces, pues, de la misma manera Si yo quiero expresar que estoy en Menos 3 con menos 4 Este punto Y aquí sería Menos 3 Punto y coma Menos 4 Ya, entonces Según eso, pues, me imagino que ya se entiende un poquito a lo que voy Y vamos a demostrarlo aquí ¿Cómo vamos a demostrarlo? Pues Vamos a demostrarlo de una manera interesante Vamos a primero Aprender Cómo yo puedo obtener la posición de mi objeto Y para eso Vamos a presionar un botón Punto Get Get Key Down Y Keycode Y va a ser Q Y vamos a imprimir Transform Punto Position La posición Justo de lo que estábamos hablando aquí Que es Pos Posición ¿Por qué voy a utilizar esto? Porque si le dan aquí Pues Le está devolviendo un vector 3 Un vector 3 no es nada más que Esto que estamos hablando Pero Con la dimensión Z También Ya saben que Aquí Se hace una línea más Y ya tenemos tres dimensiones Y es Z Para acá está el menos infinito Y para adelante Pues está el más infinito Pero bueno Eso pues arruino Lo bonito que sale el gráfico Así que vamos a Borrarlo Pero espero que ahí se entienda Entonces Ya que nosotros nos vamos a mover Solo En Dos dimensiones Pues aquí se va a notar un poco Y también se va a ver en la consola Voy a mover a mano nuestro objeto Antes obviamente tengo que Asignarle Esto Y le voy a Por acá Y le voy a dar play Entonces no se olviden que si quieren que algo funcione Tienen que darle click A la pestaña game Y ahora que va a pasar Pues Voy a presionar Q Y nos dice que estamos en Cero 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 Como pueden ver La posición está aquí arriba En nuestro transform Que es a lo que estamos accediendo Transform Position Transform Position Ok Y estamos en el cero 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 ¿Qué pasa si aquí le pusiese Vamos a usar lo que ya tenemos acá Ok Dos Uno A ver Vamos a darle Q Y aquí me dice que estoy efectivamente en la posición dos Uno Solo que no se ve ¿Correcto? Para que se vea un poco Le vamos a dar Un colorcito Listo Entonces ahí como vemos Pues funciona Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a clonar esto Y vamos a mover este otro Le vamos a poner otro colorcito Este va a ser un Rombito amarillo Y vamos a Vamos a pasearlo hacia La otra El otro punto ya Menos tres Menos cuatro Aquí está Ahí como que Más o menos Ahora le voy a dar Aquí Y luego Q Y me aparecen los dos Porque Los dos tienen el script Como pueden ver Los dos van a correr Esto que tienen acá Y me van a decir Dónde están sus posiciones Y a ver Pues ya sabemos Que el primero está en dos Uno Y el segundo está en Menos tres menos cuatro Que son Lo que nos están diciendo aquí Entonces hasta ahí Creo que se entiende Y ya vimos Sobre Este Lo de las posiciones Que de hecho Aquí nos está dando Pues también Z Pero no importa Porque no se va a mover Z No se va a mover A menos de que utilicemos esto Y jalemos nuestro Objeto hacia atrás Ven que ahí sí Ya cambia el Z Pero Estamos en modo 12 Vamos a dejarlo en cero Y no pasó nada ¿Qué más podríamos hacer? Pues primero Si se habrán dado cuenta acá Tenemos No solo la rotación Digo no solo la posición Sino también tenemos la rotación Y tenemos La escala Así que ya que no tengo Otros objetos Voy a utilizar Un objeto 3D En vista 2D Lo voy a Poner así Para que se note Igual lo voy a Jalar más Y ahora lo que yo voy a hacer Es pues A esto también Le voy a añadir algo ¿Ve? Le voy a añadir Una esfera Vamos a ponerle El mismo script Y ahora lo que yo quiero Es que me digan No solo La posición Sino que quiero que me digan Su posición de rotación Y también su escala Así que vamos a Ver cómo podemos sacar esto Rotation Nos va a dar un valor raro Les voy a ir advirtiendo Y luego Local Scale Para local Entonces Grabamos Borramos Damos play Y aquí si presiono Aparece todo esto Pero vamos a poner Una más Vamos a separarlo Por su nombre Entonces Transform Punto Name Esto nos va a dar El nombre de nuestro objeto A ver Y con esto Pues vamos a saber A quien le pertenece La rotación Posición Y escala ¿Listo? Bueno Damos Play Le doy Q Aquí me dice Que Q Este de aquí Tiene Una posición De Una posición De 0.4 Lo que es muy raro Bueno Me imagino que lo está redondeando Si lo está redondeando Ese es el punto Porque si se dan cuenta acá Pues 0.023 Lo redondea Cero Está más cerca del cero Que del uno 3.83 Se redondea Cuatro Porque es Más de 3.5 Y Menos 21.3 4 Es 1 3 Es menor que 1.5 Por ende Lo redondea 2.1 De la misma manera Pasa con su rotación Que como se dan cuenta Es Me salen cuatro números 0.0 0.0 0.0 1 Eso tiene que ver Con Cuaternios Pero No vamos a hablar Sobre Cuaternios Porque sería Confundirlos más Así que Digamos que Se hace en un formato raro Que todavía no entendemos Y aquí De la misma manera Pues vemos que La escala se redondea Solita Y tenemos 9.6 Y 2.4 O bueno 0.2 De la misma manera GameObject Que tiene 0 1.5 0 Y La rotación Aquí Se está Colapsando Así que Ahora sí Se ve Ahora se ve Completo Ahora Que pasaría Si yo Roto Este objeto Y le doy Aquí Q Ven que Nuestro Valor raro Que no entendemos Todavía Cambio Y ahora es Menos Punto 3 Y si lo pongo Ahí derecho Y borro Cambio Punto 7 Y ahora es Punto 7 Aquí Pero Eso ahí Es un valor Que no se va a entender En este momento Por ende Vamos a utilizar Ángulos Seulerianos Que son cosas Que Si Entendemos Entonces Vamos a Limpiar Aquí Y vamos A cambiarle La rotación Por Menos 37 Grados 38 Diría yo Así que Vamos a darle Aquí Y Pues aquí Se está Haciendo Menos 322 360 360 360 Grados Menos 38 Grados Es 322 Y esto De aquí Se redondea A menos 38 Por eso Hice Esto Entonces Esto Me agarra La rotación Relativa Ahora Si es que Le dice Una rotación Para el otro lado Que pasaría 55 grados 55.9 Borro Otra vez Y aquí Pues Que me sale 105.1 Grados Entonces Hay como que Nos da una Pequeña idea Y ya lo Entendemos Ya no está En números Raros De Que Podemos Pues Obtener Esto Pero así Como lo podemos Obtener Podemos Modificarlo Vamos a ver Eso Y para esto Voy a utilizar El GetKey Voy a utilizar GetKey Y voy a Pues Para hacerlo Más Visible Rotation Y Rotate Y Le voy a Poner Eje Que quiero Hacer Lo que yo Quiero hacer Es Que cuando Yo presione La tecla Avance Hacia un lugar Ok Entonces Aquí voy a Ponerle Una variable Public Int Speed Y le voy a Decir Primero Que va a Rotar En el eje Z Que yo Podría Poner Vector New Vector 3 Y aquí 0,0,1 Porque yo Quiero que Rote en el eje Z Como me doy Cuenta aquí Pues rota En el eje Z Y se nota Pero Este Esto de aquí Es equivalente A Vector 3 Punto Forward Y luego Le paso El ángulo Que yo Quiero que avance Y Vamos a copiar Esto Y vamos a Hacer Lo contrario Ahora en vez de Q Va a ser W Y ahora Va a ser Menos Entonces Con uno Va a ir Para la derecha Y con el otro Hacia la izquierda Y van a Hacerlo De la misma Manera Voy a ponerle 15 grados Y le doy Play Ahora veamos Voy a darle Y como se dan cuenta Pues Es demasiado Rápido Vamos a ponerle 5 Y ahí se ve Un poco mejor Siquiera se ve Hacia donde Se está rotando Vamos a ponerle 2 Para que sea Un poco más Notoria Ahí está Ya se nota Un poco mejor Y ahora Si presiona Para el otro Lado Pues Rota Hacia el otro Lado Como ven Aquí Pues Está yendo Hacia el Negativo De hecho No Estaba yendo Hacia el Positivo Yo me equivoqué Ahí Bueno El punto Es este Y está funcionando Perfecto Entonces Como pueden ver Nosotros Podemos Manipular Valores De nuestros Objetos Utilizando Este tipo De funciones En este caso Estamos manipulando La rotación Pero también Podríamos manipular El Vamos a hacerlo De hecho Podríamos manipular La escala Localscale Y aquí Le voy a Añad Bueno Voy a hacer Necesito un Número base Voy a hacer Pint Base Base Igual 1 Local Base Local Base Más Antes de esto Es Podría yo poner New Vector 3 Porque Lo que yo Tengo que Pasarle Es un Vector Podría poner 1 1 1 Tal Como vimos Antes O el Atajo De esto Es Vector 3 Punto 1 Y con esto Pues aquí Nos va a decir Es El atajo Para escribir Vector 3 1 1 1 Ok Tal cual De hecho Yo lo estoy Poniéndome Aquí Es así Y vamos a Multiplicarlo Por Este Ok Ok Entonces Aquí Que tenemos Vector 1 Se va a Multiplicar Por 1 Más El valor De Crecimiento Y pues Aquí Para no hacerlo Demasiado Gigantesco Muy rápido Vamos a Hacerlo Un float Vamos a Comentar También Que esto Que ya Tenemos Y vamos a Copiar Pero Aquí En vez De esto Le vamos A poner Menos Entonces Aquí Pues no va a Pasar Nada Porque Si bien Estamos Añadiéndole Esto Cada vez Todavía No le hemos Dado Un factor De crecimiento Así Así Que Que Podríamos Hacer Pues Le vamos A poner Aquí Punto 1 De hecho Es Bastante Así Que Va a Crecer Muy rápido Igual De hecho No Interesante Imagino Que es Porque Este Mijo Valor 1 Es Lo Mismo Que Acá Y Este Valor Nunca Creció Para Que Crezca Pit Más Igual Punto 1 Y Aquí Pues lo Contrario Con Esto Este Menos 1 Va A ser Menos 2 Menos 3 Menos 4 Menos 5 Y Este Debería Subir A Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Así Que Vamos A Para Que Podríamos Usar Esto Pues Imagínense Que Quieren Hacer Una Transición En Este Caso Yo Lo Estoy Haciendo Así Con Vector 1 Pero Podría Hacer Fácilmente Un Vector 2 O Mejor Dicho Vector 2 Punto 1 Y Ya Está Ahora Ya No Va A Pasar La Cámara Como Se Dieron Cuenta Pues En Cierto Punto Parecía Que Iba Cubrir Toda La Cámara Pero No Lo Hacía Es Porque Llegaba Donde Está La Posición De La Cámara Y La Sobre Pasada A Ver De De Voy A Mostrarlo En Cámara Para Que Ustedes Pues Vean A Lo Que Me Refiero Y Sepan Que Si Un Objeto Sobrepasa La Lente De La Cámara Pues Ya No Se Va A Ver Entonces Ahí Tenemos El Palito Este Y Llegó A Esto Que Es La Lente De La Cámara Bueno El Espacio De Es A Este Mía Que Si Pudiera Yo Añadirlo Como 0.001 Ahí No Va El Problema Pero Igual Tiene Un Espacio Es Hasta Cierto Lugar Pero Eso Es Todo Por La Cámara Bueno Que Más Vamos A Hacer Pues Vamos A Pasar Otra Vez A Cambiar Esto A Dos Y Ahora No Va Haber Problema Y Ahí Tengo Una Transición Sencita De Hacer Y Ahora Si Quiero Hacer Incluso Más Chévere Pues Podría Hacer Que También Haya Una Rotación Ok Entonces Vamos A ver Que tal Queda Queda Super Bien Entonces Hay Hay Algunos Truquitos Bueno De hecho Son Cosas Que Tienen Que Manejar A Futuro Pero Que De Momentos Los Pueden Ver Así Como En Juego Como Se Van Haciendo Y Y Esto 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 Súper Interesante También De 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 Nunca Había Tocado Esto Para Hacer Ese Tipo De Cositas Pero Me Parece Muy Chévere Lo Que Salió Así Que Chicos Creo Que Ya Voy A Terminar El Video Sin Antes Puedes Hacer Un Buen Commit Y ¿Cuál era el nombre del script? Era Vectors Ya Un detalle Que Todavía No Hemos Visto Es Si Bien Hemos Visto Vectores Solo Lo Hemos Visto Por La Superficia Hay Cientos De Cosas Que Todavía No Saben Y Entre Ellas Tiene Que Ver Con Matemáticas Vectoriales Probablemente Pero Eso Lo Veremos Para Luego Pero Las Matemáticas Vectoriales Se Pueden Por Ejemplo Usar Para Saber En Que Dirección Está Mirando Un Enemigo Un Personaje En Que Dirección O Que Tanta Distancia Hay Entre Un Enemigo Y Un Personaje También Por Ejemplo Supongamos Que Nosotros Queremos Que Nuestro Enemigo Se Despierte Cuando Está A Cinco Metros De Nosotros Entonces Pues Para Graficarlo Imaginemos Que Nuestro Personaje Está Acá Ok Que Es Este Nuestro Personaje Y Este Es Nuestro Enemigo Ok Va Ser No Se Un Bullet Bill Que Tiene El Ojo Acá De Che Ok Y Aquí Viene Con Su Velocidad Entonces Queremos Que Despegue Cuando Nosotros Lleguemos Aquí Entonces Conforme Nosotros Avanzamos Este Enemigo Va Calculando Utilizando Si no mal Recuerdo El Producto Punto Y Cuando Llegamos Acá Pues Imaginemos Que Este Enemigo Pum Se Lanza Entonces Para Eso Nos Sirven Las Matemáticas Vectoriales Bien Chicos Hasta Ahí Porque Este Video También Va A Llegar A Media Hora Y Nos Vemos En El Próximo Video Que No Se Si Lo Voy A Grabar Hoy Mañana O El Fin De Semana Así Que Ya Tenia Ampliando Algunas Cosillas Y Luego De Eso Regravar Toda La Parte Del Game Controller Y Terminar De Una Vez Ok Bien Chicos Cuídense Hasta La